¡No! ¡No! ¡Era la p... Dios! ¡Era esa, era esa, la puta madre! Y terminó el partido, amigo, el Barça mereció ganar. ¡Qué justicia! Luego toca aguantar Teco Briggs, diciendo que son los mejores de Europa y tirando el humo año tras año. O ya la clasifiquen, para que los agarre el City y les haga 8 como el Bayern. Sí, 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 amigo, sí, sí. Ahora regresaron a su realidad de que no podrán ganar una Champions de acá 10 años o más. Me dijiste que esta era la nueva era. Esto es lo mismo de siempre, pero los partidos no duran 20 minutos, cobra, sino 90 minutos. Solo por 20 minutos mereció ganar. ¡Pero, amigo! ¡Es que claramente sí! ¡Si el Barça jugó más minutos bien que el rival mereció ganar! Gol me deja un sabor agridulce porque hoy no hubo tanta payasada en la defensa. Pero en España tienen que darle vuelta y los madridistas no sé de qué se rían si le ganaron de culo al quinto de la Bundesi robando. ¡Seamos serios! Todos estos partidos del Champions, el único que está cerrado es el del City. F, 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 F. Ni modo a esperar la vuelta después de todo. ¿Viste? Es la mano que pudo ser. ¿Viste? ¡Amigo, dos! ¡Dos! Cuando juega el Barca, pregunto. Pero, boludo, de verdad, hubo dos manos claras, boludo, de jugar el Napoli. ¡Que no las cobró! ¡Que no las cobró el árbitro, amigo! Gordo porque caminas como si tuvieras el culo irritado. Porque lo tengo irritado, amigo. Porque lo tengo irritado. ¿No viste que el G-Member lo dejó irritado? Quiero empezar a analizar un poco el partido de hoy del Barcelona con el Napoli, chicos. Ustedes saben que estos octavos del final de Champions tocó Barça-Nápoli-Nápoli-Barça. El partido de ida en el Diego Armando Maradona, chicos. Quiero hablar un poco del desarrollo del partido, sobre si pienso que el resultado fue justo, sobre si fue injusto. Yo creo que realmente hay que analizar un poco todo lo que sucedió. El Napoli fue con Beret en el arco, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesús, Oliveira, Samuanguiza, Lobotka, Cajuste, Arriba, Politano, Oshimen y Cabraskelia. El Barça fue con Ter Stegen, Koundé, Araujo, Ínigo Martínez y Cancel, Gundogan, Christensen de 5, Frenkie de Jong, Lamín, Jamal, Pedri y Robert Lewandowski. Yo voy a decir lo que pienso siendo realmente objetivo. De verdad, quiero ser objetivo. Para mí, el resultado del partido fue injusto. Les explico por qué es injusto. Primero, desde el punto de vista de la posesión de la pelota y tenerla más para generar, yo creo que el Barça la tuvo más la pelota que el Napoli. Que el equipo napolitano, que inclusive gran parte del partido, fue silbado por sus hinchas. Había un murmullo porque se dan cuenta que estaban dormidos, que no se movían en la cancha, que el Barça era el dominador de la pelota. Pero, ¿qué pasa? El Barça nos demostró y nos sigue demostrando lo que pasó durante toda la temporada, amigo. The West es el Villarreal. Si es el Girona, si es el Granada, si es el Real Madrid, si es el Atlético de Madrid, si es el que vos quieras, el que vos quieras. Cualquier equipo al Barça lo complica. Y no puede pasar que un equipo no haga nada y te complique siempre. El Napoli no pateó al arco en todo el partido. Y una vez pateó en el minuto 76, hizo un gol. Lo retrotraigo para atrás. Primer tiempo del partido, yo creo que hubo un gran Íñigo Martínez y Araujo que se comieron a Oshimén. Y junto a Araujo y Koundé, se comieron a Cabarazquelia, que se lo dio acá en el minuto 60 por Lindström. Cabarazquelia no pudo hacer nada en todo el partido. Christensen de 5 primer tiempo, me gustó bastante. Frenkie de Jong, aprobado. Gundogan, primer tiempo, colosal Gundogan. Colosal el primer tiempo de Ilkay Gundogan. Lamine Jamal estuvo bien. Para mí, ya me gustó la opinión del chat. Para mí, Lamine Jamal estuvo bien. Lo que pasa es que estuvo flojo con la definición. Y también hubo un gran Meret. Amigo, el primer tiempo del alquero del Napoli fue sobresaliente. Tapó una pelota clave a Lewandowski, le tapó dos pelotas a Lamine Jamal. Amigo, estuvo bien. Estuvo bien Meret el alquero del Napoli. Que la verdad que sostuvo al Napoli. Después, esto pasó en los primeros 30 minutos del primer tiempo. En los 15 minutos finales, el Napoli es verdad que se despertó un poco. Pero aún así, no pateó una sola vez al arco. De verdad, efectivo es al arco, no pateó una sola vez al arco en el primer tiempo en Napoli. Nada. Así se fue el primer tiempo. Un Barça dominador que tuvo más claras. Que realmente me gustó el primer tiempo del Barça. Fue aceptable. Pero, ¿qué pasa? Arranca el segundo tiempo. El Barça sin cambios todavía. No hay cambios. El equipo sigue igual. No se toca nada. Hasta con una jugada, la cual toca Frenkie De Jong con Christensen. En Christensen se clave, creo, con Cancelo. Cancelo, que medio como que engancha. Juega de vuelta, creo, con De Jong. De Jong con Pedri. Pedri que recibe. Da un pase de Caño espectacular para Lewandowski. Que gira la espalda de Ramani. Define de Caño Meret. Gol. O sea, cruzado a Meret de Caño Ramani. Gol del Barça. Ahí era todo felicidad. Era todo emoción. Gol de Lewandowski, punto 60. Yo ahí pensaba realmente que el Barça iba a empezar a avasallar al Napoli. Y se cuenta que el Napoli era un equipo menor. Chicos, este Napoli contra este Barça es un equipo menor. No lo digo para agrandar el Barça. Es porque es una realidad, amigo. Para mí este equipo juega 10 veces contra el Barça y pierde 8. El Napoli es peor equipo que el Barça. Tiene un nuevo técnico. Amigos, van mal en Serie A. No hacen muchos goles. Reciben muchos. Es verdad que el Barça también recibe muchos goles. Y lo demostró. Y ahora, ¿dónde voy con esto, chicos? Para ustedes, el Barça sobró el partido. Lo sobró. El Barça hizo el gol. Y automáticamente se tiraron para atrás, amigo. No corren, no presionan, nada. Amigo, relajado. ¿Y qué pasa? Ahí tira un pelotazo. Le queda un rebote. Recibe en la espalda de Íñigo Martínez, que está haciendo un buen partido. A pesar de que el gol de ahora que viene de Oshimén le gira, pero le gira con una naturalidad, una facilidad para girarle. Le gira, queda dentro del área y le define a Ter Stegen. Que le patieron una vez al arco en todo el partido, amigo. Yo voy a decir algo. A Ter Stegen lo banco mucho. Lo banco mucho. Es un arquero increíble. Pero a veces pienso y digo, chicos, ¿ustedes a veces Ter Stegen no da la talla en Champions? Para mí es crack. Para mí ataja toda mi vida en el Barça. Pero yo a veces pienso y digo, ¿cuándo va a ser, boludo, un partido mano a mano de Champions? Que, de verdad, en los últimos tres años, boludo, que Ter Stegen nos ataje diez pelotas, boludo. Dale, loco. Amigo, de verdad, pero de verdad, repito, el gol no tiene culpa a Ter Stegen. No tiene culpa a Ter Stegen. Le definen abajo del arco. Pero digo, ¿cuándo va a pasar, boludo, que Ter Stegen no salve en esa, boludo? ¿Cuándo va a pasar? Igual no podía hacer nada. Ya sé que no podía hacer nada. Que se me estoy quejando de algo que no es normal. Repito, perdón, perdón, Ter Stegen, perdón. Pero era muy difícil. Era muy difícil que elegiera a Nico Martínez y no podía hacer nada. Automáticamente ahí, el Napoli se vino en tromba. Empezó a atacar. ¿Y saben cuáles fueron los cambios? Los cambios del señor Xavi Hernández decidió sacar a Christensen para meter a Oriol Romeu. Yo pregunto, ¿ese cambio no es conservador? ¿No es para decir, che, tranquilo, lo definimos en casa? Porque puede haber sacado a Christensen y meter un delantero más, por ejemplo. O meter un volante más. No sé, boludo, Fermín, yo qué sé. Meter a alguien para atacar, amigo. Cualquiera, no sé, que quiera Sergio Roberto si querés, amigo. Pero no, se decidió cambiar 5 por 5. Ahí te das cuenta ya la indirecta de lo que está buscando. Sostener el partido. Saca a la milla mal, que de segundo tiempo es verdad que no estuvo muy activo. Entra Rafinha. Sale Pedri, que estaba agotado. Y entra Joao Félix. Ahí prácticamente no pasó nada. Hubo más chances. Tuvo una más Raspadori. Tuvo una más Simeone. Creo que hubo casi una cerca del Lindstrom. Pero aún así el Barça se terminó pinchando. Voy a decir algo, muchachos. Dime ustedes qué piensan. ¿No creen que el Barça tiene un problema de trabajo físico también? Porque todos los partidos pasan en el mismo ciclo. El Barça arranca, presiona, presiona, presiona al partido. Pa, pa, pa. No para presionar. Pero esa presión no la aguanta, amigo. Terminan muertos los jugadores del Barça. Terminan muertos los jugadores del Barça. Entonces, y otra cosa que yo digo, el Barça no rompió los huevos de una manera colosal para que Víctor Roque llegue al Barça. Presionó al Atlético Paranaense durante todos los meses para que llegue, para que llegue, para que llegue, para que llegue. Y cuando llega el momento, no pone al 9, viejo. No pone al 9, amigo. Poneme al 9, boludo. Poneme al pibe, boludo. Que el chabón está. Y cada vez que entra a la mete, boludo. Meta a Navito Roque, viejo. Meta a Navito Roque, boludo. El examen en cobra, aún no podés hablar de físico. Sos un gordo feo. ¿Y qué tenés que ver, amigo? ¿Qué tenés que ver? Cerrando la idea sobre esto. Yo creo que el Barça realmente confió plenamente que tiene 20 días para cambiar la película. Para pensar en llegar a Montjuic y ganarle al Napoli. Yo voy a decir algo y me voy a acercar a lo que pienso. Si el Barça no le gana a este Napoli, es un papelón. Es un papelón. El Barça fue dominador. Fue superior. Hay parte del partido donde realmente el Napoli ni presionaba, amigo. Ni presionaba. Tuvo 15 minutos finales, pero no fue por mérito del Napoli. Fue por error del Barça. No fue mérito del Napoli. Fue error del Barça. Eso es lo que yo pienso. Entonces, espero que Xavi. No quiero más cambios conservadores. El Barça puede ganar, pero de verdad, muchachos, el Barça tiene que pensar a hacer un cambio también de mentalidad y también un cambio físico, amigo. Físico. De verdad. El primer tiempo de Gundogan fue majestuoso. El segundo tiempo casi de Gundogan estaba pesado, amigo. Yo veo memes que dicen que Gundogan está panzón. No sé si está panzón, amigo, pero yo vi el segundo tiempo de Gundogan y pareciera, viste, mi tío que está sobrado de calidad, pero el segundo tiempo se achancha un toque. De verdad. Pero bueno, señores, este fue mi análisis de lo que fue el partido del Napoli con el Barcelona en el Diego Armando Maradona uno a uno en este partido de ida. Esperemos que la vuelta en 20 días en este 12 de marzo en Montjuic el Barça pueda pasar a estos cuartos de final de la Champions y veremos quién nos toca, amigo. Jugando así, por favor, que no toque el Bayern. Señor, los quiero mucho. Se aportó el aguante. Gracias a la gente y se suscriban al canal y que siempre se suscribe y que deja comentarios y deja cosas lindas. Y les recuerdo que estamos ni más ni menos que en Twitch. Siempre Twitch.tv barra la cobra. Los quiero mucho. Chau, chau, chau. Y vamos el Barça, viejo. Vamos el Barça. Adiós, adiós, adiós.